Lo mejor del partido enseguida. Sí, veamos las mejores imágenes que nos ha dejado este encuentro. Un encuentro, a ver, trámite similar en cuanto a la búsqueda de ambos, que fue muy vertical, con jugadores que pican constantemente en ataque, esté la situación dada o no. Sin embargo, y a pesar de ello, la característica, principalmente en el caso de Argentina, el nivel individual de algunos de sus jugadores le generó que pudiesen producir algunas situaciones en ataque. Insisto, Argentina le termina dejando un sinsabor el juego, siendo los merecedores por situaciones, José Carlos. Después, por juego, fue parejo, no fue bueno de ninguno de los dos. No fue bueno de ninguno de los dos. Colectivamente mostraron carencias en cuanto a las propuestas. Sin embargo, en ocasiones, Argentina lo superó a Paraguay, le generó más y debió haberse ido con el triunfo. Sin embargo, en los metros finales no tuvo precisión. Yo siento también que corrió tanto, termina sacando a los tres de arriba. La Besi, Pastori, Pastore y Tebe. Se queda Di María ya cansado. Y a veces, a mí, José, en la definición, cuando no tienes precisión, es también una causa del desgaste que has acumulado a lo largo de... El desgaste innecesario, digo, ¿no? Llegas desarmado. El desgaste innecesario. Hay un desgaste natural. Pero el desgaste innecesario que por momentos generaba Argentina cuando verticalizaba siempre, yendo a mil, siempre yendo rápido cuando a veces el juego pedía pausa.